La Feria Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha solo se puede definir con una palabra. Espectacular, desde luego no creía que hay lo que hay aquí dentro. Expoicamán se celebra desde hoy hasta el 10 de mayo en la institución ferial de Albacete. La feria cuenta con 30.000 metros cuadrados y 127 expositores. Puede encontrar desde maquinaria agrícola y forestal hasta aseguradoras, entidades financieras y alimentos para animales. Hemos venido mayormente a ver los tractores y si nos interesa alguno, pues los compraremos. Por segundo año consecutivo también se celebra el Salón del Caballo, sin olvidarse de los concursos de ganado o vino de Rafa Manchega. Pues que presente buena morfología, que dé buena producción de leche. Si no se va a la baja genética para mejorar tanto los rendimientos de producción como de calidad de la leche, es imposible. La gastronomía también cobra importancia con el concurso regional del queso manchego y las jornadas para degustar nuestro cordero, entre otras actividades.